Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Que tiene mucho tao, pumas de callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Que tiene mucho tao, pumas de callao Yo quisiera vivir con ella junto al callao Iba en la caliza, en la arena, tomando sol Y soñando sin tiempo, ni pena, muy triste It's paradise, every time Ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Que tiene mucho tao, pumas de callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Que tiene mucho tao, pumas de callao It's a custom soul of the man who come to el callao All the women dancing, got him so into the blood Y soñando sin tiempo, ni pena, we dancing in This is paradise, every time Ay, 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 wo Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Que tiene mucho tao, pumas de callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Que tiene mucho tao, pumas de callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Que se oye allá atrás, coño Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho ho, tiene mucho tempo El que tenga un trago, dése un trago Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Pásame la pe, pásame la pe, pásame la pe, pásame la pe, coño Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho ho, temo, tiene mucho ho, temo Tiene mucho ho, temo Esa cosa me to love the man who come to El Callao All the women danza can lead the wind to the blood Y soñando sin tiempo ni pena We dancin' en disperantes Every time Ay, 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 wow Tiene mucho hombre Tiene mucho tiempo Que tiene mucho down Bumban de Callao Tiene mucho on Tiene mucho tempo Tiene mucho on Tiene mucho tempo Que tiene mucho down Bumban de Callao